Qué bueno, Paolita. Y a propósito, para mucho oyente que llama y pregunta, dice, bueno, Morgan, dime acerca de tu ropa. Bueno, debo decir que este chaleco es de Agatha Ruiz, depravada. ¡Ah! Y el pantalón me lo diseñó Silvia Chirosa, me diseñó el pantalón. El pantalón es de Arturo... De la calle. De la calle. Sí. Arturo Gallego, el jefe. No, se lo prestó. Bueno, no, mentira, yo no sé de moda, pero sí hay gente que sí sabe mucho de moda. Sí, ¿lo vas a presentar? No, yo no. La cara es de una pintura de Picardo. Pues tenemos un invitado muy especial a esta hora en Calle Geando. Todos nuestros invitados son especiales. Le estaba contando que tenemos palco. ¿A qué teléfono hay que llamar? Pero por supuesto que sí, hay que llamar al 123. ¿Pueden ustedes marcar ya? No, 652. 652.85.25. En Bogotá. Chir, hay que decir que a Chirvin le han piropeado hoy su pinta. Vea que... ¿Y mi bicicleta? Ese bicicleta. Está divina. ¿El ciclista? A ver, se la estaban montando porque se vino en ciclista. Así dijeron. ¿Pueden decirle quién me ve allá? ¡Juan Carlos, míralo! ¡Juan Carlos, tú eres el experto, por favor! Tendencia en lo que queda este año del pantalón ciclista. Lo que pasa es que hay gente que se lo puede poner como... Sí, sí, sí. El Fidel Gómez, que tiene... Da vuelta, camina, da vuelta. ¡Volte, ya veo! ¡Qué bueno! Lo que tiene es su pompis, muestra la pompis. Entonces... Pero ¿y el buchecito ahí? ¿Cuál? No se atrevió, usted. ¡Buche! Ven, ven, que le está hablando. Mira, lo que pasa es que es muy exigente. Pero si es un pipiro, ¿es por qué? Acuérdense que la moda es lo que se acomoda. Sí. No todo lo que está en las vitrinas es para todo el mundo. Sí. de acuerdo ya se lo puede poner porque tiene la pieza en el cuerpo no le importan los comentarios como yo no lo intenté en casa no le importan los comentarios que sabe de moda y me la han montado está hablando de para los oyentes que no saben de quién está hablando de lo que yo aclaración cuéntanos qué es eso de expo imagen de qué se trata de eso qué es cuando quieren estar giri expo imagen es un congreso internacional de imagen personal y empresarial vamos a estar varios como dicen varios conferencistas hablando de cómo proyectar una buena imagen desde distintos puntos de vista voy a estar yo hablando de tendencias para 2019 y lo que y el principio del 2020 de cómo como eso que acabo de decir de la moda lo que se nos acomoda hay un error muy grande y es creer que todo lo que está de moda es para todo el mundo nos queda bien esa nos queda bien y no uno tiene que tener en cuenta su cuerpo su edad su el oficio en la ocasión de uso uno para qué se está vistiendo ese tipo de cosas yo creo que si no tuviera esas cuatro consideraciones siempre en cuenta lo haría bien todo el mundo lo haría bien pero ustedes no les pasa que llegan al trabajo al supermercado y ven a una persona como que fuera para una fiesta y en el gimnasio con los aretones de este tamaño y anillos entonces no pueden agarrar la máquina y hacen así tres veces y ya salieron jugadas pero obvio no están vestidas para eso uno se tiene que vestir para la actividad que va a desarrollar es como hay actividades que tiene que ser en pelota entonces para que se quede modelo de instagram por ejemplo ahora ahora es muy popular bailarina de instagram entonces va a estar pilar castaño pilar castaño y la rive hablando pilar va a hablar de una imagen para triunfar yo como les digo hablar de tendencia está julie giraldo y julie giraldo es una comunicadora social es quitarse los pelitos comunicadora social y periodista es consultora de imagen también que marta arrisco que es economista y habla de va a hablar de la economía y va a hablar un poco también de de cómo en la imagen también tiene que ver con estar bien en todos los aspectos arnulfo valdivia que fue embajador de colombia de méxico en colombia va a estar ahí va a estar un coach y consultor de imagen todo se llama imagen todo ese entorno a la imagen desde todos los puntos de vista desde todo lo que tiene que ver con tener una buena imagen es el 23 de mayo jueves de hoy en 15 días donde va a ser en cabaret en cabaret en la siento en calle 109 número 17 50 tienen un auditorio súper chévere muy lindo y ahí va a ser todo el día mi charla de la primera y van en primera fila está ya la venta toda la boletería pero es dirigido a algún tipo de público en específico una persona una persona diciendo yo quiero que me asesore por cierto no mentiras pero todo el que el que tenga algún interés en la moda para hacer la imagen profesional sé que toda la vida dijeron que el hábito no hace algo eso es una mentira impresionante baja porque vos vos proyectas acuérdense que eso de la primera y cómo es ahí una sola vez como el agua se lo lleva a la corriente la primera y la primera y su troco lo que endereza sabe cuánto se demora uno en borrar una mala impresión del cerebro 15 años la primera impresión de alguien ya se me queda ahí y después yo la puedo cambiar así como hay gente que le cae uno gordísima o le parece espantosa o como persona únicamente de entrada después uno puede cambiar eso porque porque la conoce porque a la familia porque habla con ella pero se demora mucho lo como un olor un olor se queda impregnado en el cerebro incluso cuando conociste a loquillo por ejemplo una mala impresión y falta 15 años para que se le borra la cabeza y el olor sobre todo el olor que lo tiene ya eso hablamos después de la primera hablamos después Juan Carlos se llevan a cabo los premios MED no esos de los premios y tenemos algunas imágenes una gala una gala una gala donde también salen los diseñadores y obviamente personalidades del mundo pues salen y los descrestan con todos estos trajes todos estos vestidos vamos a ver una de las imágenes y les vamos a describir también a los oyentes de la calle escuchan las imágenes 96.9 bueno para los que nos están escuchando es la pierna de sexy de jennifer lópez un vestido blanco hagámosle un poquito de contexto a los oyentes y a los televidentes esto no es ropa para usar en la calle la gala del MED se inventó porque el instituto perdón el museo metropolitano de Nueva York tiene adentro un instituto para el estudio la investigación y la conservación de la moda entonces esta gala se inventó en el 95 para recoger fondos para que ese instituto que está adentro del museo recoja plata y siempre hay un tema y la gente se viste alrededor de esto son celebridades que se gastan 50 o 100 mil dólares en estos vestidos no es ropa para usar como les digo este año el concepto era camp que era todo basado en notes de camp una no ningún cama ni campo un concepto de extravagancia que viene desde Moliere en 1600 que es básicamente lo cómico que inventó la máquina de Moliere la teatralidad la teatralidad y eso es lo que vimos aquí por eso nadie puede decir que está mal estaba mal el que no fuera teatral el que no fuera camp como mal humor hubo unos periodistas que simplemente leyeron camp y pensaron que el tema era camping que era alrededor del campo y así lo cubrieron o sea la brutalidad absoluta porque es muy fácil el que no sabe pregunta entonces ¿qué pasa aquí? aquí hay teatralidad en una peluca de cristal en unos zapatos es una showgirl de las vegas para mí es impresionante unos vestidos, unas joyas, unas cosas que aquí el concepto de menos es más no aplica aquí más es nada aquí más es poquito aquí hay que hay que ser extravagante no sé si tiene a Penedo Penecruz ya bien que tenemos otra tenemos otra pero la extravagancia y la bueno y la teatralidad pero también acomodada a tus medidas y a tu estilo a tu estilo porque yo aquí veo una Jennifer López que sí, la cristalería y la vaina pero es un vestido que deja ver su voluptuosidad y que la deja ver en su belleza porque es una mujer voluptuosa, linda y porque ella no es nadie si no muestra sus curvas es que usted pare a Jennifer López en la 15 en Ciudadera, no es nadie no, pago 30.000 en la 24 con Caracas lo que hay detrás, las horas de trabajo que hay detrás de esto, esa cara de esa mujer pues es a prueba de todo, ella se puede vestir de lo que sea y uno con esa cara ni para qué se viste, es lo que tuvo que ensayar para poder subir esas escaleras del Metropolitan Music, la belleza, esto es es la belleza hecha de vestido, es que vestirse de lámpara, primero tiene uno que... a mí me dicen que me he visto de lámpara a mí me dicen que soy bastante lámpara a mí me dicen que soy bastante lámpara tiene uno que tener el contexto de poesía y estar en ese evento pero no solo eso, sino el ensayo claro que tuvo que hacer las horas de trabajo que hay detrás de este vestido, esto es una obra de arte no, la pregunta mía es por dónde enchufan a la ampolla no son velas a eso hay que sumarle todo el trabajo de caracterización e interpretación que tienen que hacer cada uno de los artistas porque tienen un momento, creo que tienen 5 o 6 minutos para mostrar su atuendo ellos tienen que ser, ahí tienen que ser actores todos todos, porque aquí no están mostrando un vestido de calle, no están en una pasarela, aquí están en un personaje entonces eso es lo valioso o sea, ¿era válido un vestido, por ejemplo, en Foamy? como una primera de Malina lo que pasa es que se hubiera visto barato, pero era válido claro, Miley Cyrus a mí me parece que... no, esta es Thalía Miley Cyrus esta es Miley Cyrus se fue como muy normal, ¿no? muy de coctel o sea, esto es estar mal vestido para la locación ¿por qué? porque esto es un vestido muy lindo, pero es de coctel, aquí no hay teatralidad tiene un vestido verde con negro justo cuando podía decirle extravagante, no le fue el pelo, el pelo es como de verdad para ir a tomar el algo con las amigas no no hay un maquillaje que cuente una historia entonces, es lindo, es decir, es muy lindo el vestido ella está muy linda, pero está fuera de contexto aquí falló en la ocasión de uso y la media esto sería para un coctel de las cuatro consideraciones falló en una sí, todos estos vestidos los pueden encontrar en www.malvestidas.com bueno, viene Maluma, 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 Maluma Maluma bien extravagante, chévere ¿por qué ponen esa música? lo que pasa es que ni se vio ¿por qué? ni se vio, pero nadie lo reconoce nadie lo reconoce pero vea que esto está lleno de canutillos colgando cuando él se mueve, eso tiene que pesar y si él se mueve, miren la manga el gran canutillo las mangas cuelgan pesan, se les ve que cuelgan o sea, esos canutillos sonaban y por qué nadie lo reconocía si él se mueve pero vejo a Carlos todo el mundo le compró el lado no quiero decir que esté mal, está bien pero está bien normal porque estos otros muchachos de su edad que sí, se fueron yo creo que aquí le pudo, sabiendo que él no es tímido yo creo que le dio sustito pero le hubiera ido mejor donde lo critiquen porque al menos se hubieran percatado de que estaba ya sí, sí, sí por ahí una foto de él en un baño que está fantástica porque no, no estaba haciendo popo ahora la gente piensa que lo ignoraron y yo lo que he llegado a creer porque había mucha gente en el momento en el que pasó y los periodistas estaban por ahí tú que sí sabes, te ignoras no, no, no como lo entiendes Juan Carlos, yo lo que alcanzo a percibir es que de pronto él tuvo ya su presentación su pasarela y en ese momento estaban ya con otros artistas y él estaba haciéndose unas fotos con unos compañeros sí yo lo veo de esa manera pero el paso por donde se pasaron todas estas no no, del momento del paso por la yo creo que él no pasó por eso él no pasó por donde pasaron todos estos no él era invitado y había un camión de amor pero no fue mañana en la inauguración de mi barbería ustedes van por la puerta de acá bueno y aquí viene barren los pelos el último a ver a ver el último el último el último el último el último loquillo 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 es un magnífico blazer con un buzo cuello tortuga de abajo y un bozo más amor pero lo lindo de esto es el mugre de las uñas ¿cierto? ahí viene la extravagancia viene lo locan locan pesino ¿dabeiba? dabeiba ¿qué opinas de la pinta? hoy me dabeiba todavía existe debo existir mucho de que me vine eso como me ha pagado pero todavía en la puerta del urabante Juan Carlos en el caso de loquillo ahí o loquillo como le quieras decir que tiene el cuello tortuga no le favorece porque se ve sin cuello tiene el cuello corto tiene el cuello corto pues porque está haciendo eso pero ahora sí mi amor no tiene cuello pero cuidado que nos llega un mensaje dice por favor más respeto para los que no tenemos cuello atentamente Hernán Orjuela pero sabes que tampoco pues tampoco parece de verdad no, no parece un icotea Juan Carlos ¿cuándo vamos a estar? entonces para yo poder ir a mejorar mi imagen y a entender cómo funciona todo esto del mundo de la presentación 23 de mayo todo el día en cabaret de 9 de la mañana a 5 de la tarde las boletas están aquí y en primera fila en primera fila vamos a pasarla rico porque porque es todo como muy nada de lenguaje técnico ni de una cosa muy cercana porque a veces la gente que habla de moda se quiere lucir ella y que el otro queda descrestado pero vos quedas descrestado pero no entendiste no aprendiste nada entonces ahí sí la cagada total claro Juan que además que uno va a lo cotidiano la persona que va a la oficina que va al trono que quiere un consejo real que viene a presentar un programa de un ciclista tendencias que esto es tendencia que traiga una tendencia absolutamente lejana e incomparable que los seres humanos comunes y corrientes no podamos acceder no es lo que está en el mercado al que accedemos en el caso de paola que tiene un tablero atrás me refiero al croma al verde que hay allá donde le proyectamos todas las imágenes no como yo que es un tablero Carlos se pueden decir los precios de las boletas para la gente que realmente sí claro más o menos ay no aquí no se puede decir pero llame a primera fila en primera fila depende como llegue a vestir o le cobran si depende el barran depende el barran igual según como lo vean vestido dicen este si no tiene a pirantica le cobraría en la entrada Juan Carlos redes sociales para que te sigan y se informen de todo lo que te contamos de Maracataquita de Lea arroba jgiraldo reporta super fácil listo Juan Carlos Giraldo 96.9 FM